¿Qué es el valor del euro en el valor del dólar? Es algo especial para nosotros, ¿no? Amir es aquí para más de 20 años. Pero, ¿qué es el motivo para es aquí? El euro va con el 12% en el año pasado. Es el motivo principal de la tasa en América, el interés que se paga en línea en América, se suba. ¿Qué es el tasa? Si se paga 100 para obtener interés más alto. Si se paga un dólar en el banco en América, se paga un interés más alto. Si paga un euro, se paga un dólar en menos. ¿Qué pasa? Es una visión a comenzar a tomar lugar. Cuando se dice que hay guerra en Ucrania, siempre ahora hay guerra, el dólar se va a subir, y también hay recesión en la camina. ¿Qué es lo que se paga un poco, con el euro ahora que se paga un nivel que nunca he visto? Pero, ¿qué es lo que se paga un dólar en el dólar? La gente tiene confianza en el dólar? Sí, no tiene confianza, y no tiene confianza en el dólar. Tanto el oro y el dólar. Pero es lo que es lo que el Banco Central americano cabe hace. Y no hay efecto dramático. Nos ha subido casi un 0.75%. Un 0.75% nos ha subido en el interés de la América. Y nos ha hecho el error para poder aguantar la inflación. ¿Por qué no nos ha hecho? Pero ¿qué consecuencias para nosotros aquí en el Corsau? Bueno, tiene consecuencias negativas y positivas. La media parte positiva, si no se compra cosas en Europa, naturalmente, es para que nos ha hecho menos 100. Si no se importan cosas en Europa, es para que nos ha hecho menos 100. No se importan los dólares. También hay gente que paga en Leningo, en Estudio Leningo, en Holanda, te paga menos. Pero la parte negativa y la preocupación está en el turismo. La mayoría de nuestros turistas vienen a Europa. Y ahora que te costa más tiempo, vienen a pasar un vacaño en el Corsau. Y lo que te decía también, no solamente Europa te va a afectar a nosotros. La América también va a afectar a nosotros. Para Kiko, para los americanos, vienen a vacaños en Europa en el verano. Estaban más barata que van a pasar un vacaño en el Corsau. ¿Pasó para que van a pasar un vacaño en el Corsau? Sí. Pero eso es en Europa, por motivos de que Europa va a. Pero eso es lo más preocupante para nosotros. ¿Por qué, porque no hay una gran cantidad de turistas que van a pasar? No hay una gran cantidad de turistas. No hay una gran cantidad de turistas que van a pasar por el Corsau. ¿Nos por haci algo o fue un poco chiquito? No tengo influencia arriba y me dice. Nosotros estamos en el mundo y mirando que estamos en el dólar americano, con subida y bajando de dólares, no se sentía. Y no hay nada que nos hace. Debe ser cuando salen los buenos, debe ser cuando salen los malos. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.